Manelik el día de hoy hace fuerte revelación, va en contra de todos los participantes, no los va a perdonar por lo que le hicieron a su amigo Beta Mejía. Bueno, sabiendo esto, lo que pasó recientemente, lo cuento de rápido por si te lo perdiste, el capítulo, pues Beta Mejía quería continuar en la competencia y Sebastián no, Sebastián se quería ir. Pero que hicieron los de los 50 totalmente lo contrario, votaron para que Sebastián se quedara y para que se fuera el participante Beta Mejía, dando pues así la sorpresa de que él fue el más reciente eliminado. Siendo así, pues una sorpresa para todos, pues esperaban, o bueno, por lo menos Manelik esperaba que Beta se quedara más tiempo. Entonces después de esto, Manelik empezará a crear un nuevo grupo, pues ahora sabe que los que tienen parejita no pueden ser o no son de confianza. Por lo tanto, tratará ahora de ir por la cabeza de ellos, tratará de sacarlos de la competencia. Porque sí, viéndolo de cierta manera, es bastante injusto que habiendo dos personas que conviven, viven juntos, tienen más posibilidades de ganar el premio. Pues al hacer esa alianza, si no se lo lleva uno, se lo lleva el otro, el premio. Un ejemplo, Rafa y Julia, pues están jugando muy juntos y es válido, totalmente válido. Yo creo que cualquiera lo haría en esa situación, pero aquí el problema es que sí están afectando en muchas decisiones y ya fue bastante sucio lo de dejar a Sebastián para que Beta se fuera. Es de las tácticas más sucias que jamás hemos visto en un reality y yo creo que esto pues ojalá no se pueda repetir. Pues Sebastián tenía sus razones de irse, ya no se sentía a gusto, ya empezaba a sentir tristeza, depresión y todo esto pues era un impulso para que se fuera de la competencia. Pero le hicieron una totalmente maldad, una gatada, esto pues la verdad no se hace y lo hicieron sin escuchar la petición de Sebastián. O sea, si no le hacen caso a Sebastián, pues no, a partir de ahora el honor de ellos ya no valdrá nada, ya son capaces de hacer cualquier cosa para ganar el premio. Y es que solamente se lo va a llevar uno, solamente un participante se lo va a llevar y ojalá se lo lleve el que sea más amable, el que tenga buen corazón, el que haya hecho cumplir la petición de Sebastián y no pues los que están haciendo estrategias sucias. Si criticaban tanto a Cervoni por estrategias o juegos óseos, ellos están quedando peores. ¿Ustedes qué opinan? A mí la verdad me alegra ver una Manelic que ya es totalmente cambiada, una Manelic que está actuando de corazón como la vimos en la Casa de los Famosos, siendo una buena persona y eso la verdad alegra demasiado. Y bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Díganmelo en los comentarios. Y de momento ha sido todo de mi parte por tu atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Manelic el día de hoy hace fuerte revelación. Va en contra de todos los participantes. No los va a perdonar por lo que le hicieron a su amigo Beta Mejía. Bueno, sabiendo esto, lo que pasó recientemente, lo cuento de rápido por si te lo perdiste, el capítulo, pues Beta Mejía quería continuar en la competencia y Sebastián no. Sebastián se quería ir. Pero ¿qué hicieron los de los 50? Totalmente lo contrario. Votaron para que Sebastián se quedara y para que se fuera el participante Beta Mejía. Dando pues así la sorpresa de que él fue el más reciente eliminado. Siendo así, pues una sorpresa para todos, pues esperaban, o bueno, por lo menos Manelic esperaba que Beta se quedara más tiempo. Entonces, después de esto, Manelic empezará a crear un nuevo grupo. Pues ahora sabe que los que tienen parejita no pueden ser o no son de confianza. Por lo tanto, tratará ahora de ir por la cabeza de ellos. Tratará de sacarlos de la competencia. Porque sí, viéndolo de cierta manera, es bastante injusto que habiendo dos personas que conviven, viven juntos, tienen más posibilidades de ganar el premio. Pues al hacer esa alianza, si no se lo lleva uno, se lo lleva el otro, el premio. Bueno, un ejemplo, Rafa y Julia, pues están jugando muy juntos y es válido, totalmente válido. Yo creo que cualquiera lo haría en esa situación. Pero aquí el problema es que sí están afectando en muchas decisiones y ya fue bastante sucio lo de dejar a Sebastián para que Beta se fuera. Es de las tácticas más sucias que jamás hemos visto en un reality y yo creo que esto pues ojalá no se pueda repetir. Pues Sebastián tenía sus razones de irse, ya no se sentía a gusto, ya empezaba a sentir tristeza, depresión y todo esto pues era un impulso para que se fuera de la competencia. Pero le hicieron una totalmente maldad, una gatada, esto pues la verdad no se hace y lo hicieron sin escuchar la petición de Sebastián. O sea, si no le hacen caso a Sebastián, pues no, a partir de ahora el honor de ellos ya no valdrá nada, ya son capaces de hacer cualquier cosa para ganar el premio. Y es que solamente se lo va a llevar uno, solamente un participante se lo va a llevar y ojalá se lo lleve el que sea más amable, el que tenga buen corazón, el que haya hecho cumplir la petición de Sebastián y no pues los que están haciendo estrategias sucias. Si criticaban tanto a Cervoni por estrategias o juegos óseos, ellos están quedando peores. ¿A ustedes qué opinan? A mí la verdad me alegra ver una Manelic que ya es totalmente cambiada, una Manelic que está actuando de corazón como la vimos en la casa de los famosos, siendo una buena persona y eso la verdad alegra demasiado. Y bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Díganmelo en los comentarios. Y de momento ha sido todo de mi parte por tu atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!